El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó una iniciativa de reforma en contra de la corrupción inmobiliaria, la cual será discutida en el Congreso de la Capital durante el próximo periodo ordinario de sesiones. El propósito es reconocer como delito la corrupción inmobiliaria y establecer sanciones de 10 a 20 años de prisión para los servidores públicos, red de familiares y socios que participen en dichos actos. Batres explicó que el delito se refiere a la autorización de la construcción de inmuebles o pisos adicionales a los establecidos por la ley, mediante permisos emitidos con el fin de recibir dinero o departamentos para el beneficio personal. Además, se establece que se agravarán e incrementarían 50% las penas descritas en el artículo, esto cuando se obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie, el propio servidor público, su cónyuge, descendiente o cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos o económicos.